Adelgaza durmiendo con este jugo fabuloso. Tómalo todos los días antes de dormir y vas a anotar los resultados. Comenzaré cortando los extremos de una zanahoria, la pelaré y voy a cortarla en rodajas. Es una de las hortalizas más producidas y consumidas en el mundo. Destaca en su composición el beta-caroteno, que el organismo convierte en vitamina A o retinol. Lo que le confiere un poder antioxidante con beneficios probados en la regeneración celular, especialmente en la piel. Pocos alimentos tan versátiles, a la hora de cocinar como la zanahoria. Al vapor, hervida, cruda, cocida o simplemente fresca, en zumo o puré. Lo cierto es que es un clásico de la cocina que forma parte del grupo de alimentos con más beneficios para nuestra salud. Usaré también un limón, que cortaré en porciones más pequeñas. Si lo prefieres, puedes exprimir solo el jugo, pero yo prefiero dejarlo con sus cáscaras, ya que la fibra es beneficiosa para la digestión. El limón es un excelente diurético natural que favorece la eliminación de toxinas y previene la acumulación de líquidos. El limonero, originario de China o India, se cultiva en Asia desde hace más de 2,500 años. El que más se consume en España es el amarillo y grande, que presenta una cáscara gruesa y un tanto rugosa, muy aromática, y cuya pulpa tiene escasas semillas. Agregaré el limón y la zanahoria a la licuadora y le pondré 300 mililitros de agua. Comenzaré a licuar todo muy bien durante algunos minutos. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras. Para enviarte un saludo especial en el próximo video, el saludo de hoy es para Segundo Chini, que nos mira desde Perú Y Isabel Aldana, que nos mira desde Cuba Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Me gustaría que escribas la palabra clavos de olor para enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo especial de hoy es para Patricia Díaz y Tula Rodríguez, que escribieron la palabra hueso de aguate en el video anterior. Ahora serviré directamente. Este jugo puede sustituir tu cena si lo que deseas es bajar de peso. También puedes beberlo en las mañanas antes del desayuno y te dará mucha energía. La zanahoria es muy desintoxicante y rica en vitaminas y minerales que mejoran los procesos metabólicos del cuerpo. Si tomas esta bebida, notarás los resultados en poco tiempo. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10 para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo. Y que Dios les bendiga a todos grandemente.